Terminar con el ataque a la cultura machista que tanto daño ha hecho a la igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres en el país. Está relacionado con los derechos de las mujeres. Adelante, por favor. Se trata de una red de trata de personas en la cual este grupo que ya se liberaron cinco órdenes de aprehensión, una de las cuales ya fue cumplimentada en contra del jefe de la red de trata, que operaban en la Ciudad de México, en Irapuato, en Tlaxcala y Puebla. La tipología que se ha detectado de este grupo de tratantes era que enamoraban, seducían, engañaban a niñas entre 12 y 15 años de edad para efecto de trasladarlas después a ciudades como Guadalajara, como Irapuato, la propia Ciudad de México y Puebla, para obligarlas a prostituirse en una modalidad de trata de personas. En modalidad de explotación sexual. Casos particulares que han sido detectados y que sirvieron de base para el libramiento de las órdenes de aprehensión datan de niñas de 12 a 16 años, a las cuales se les obligaba a tener 30 relaciones sexuales al día para efecto de darle casi la totalidad de los recursos a los tratantes. A partir de eso, los miembros de la red depositaban el dinero en efectivo a un tercer sujeto que los ingresaba al sistema financiero mediante varias operaciones, incluyendo la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo. Además, hay transferencias internacionales y viajes internacionales pagados por las cuentas del testaferro de esta organización criminal. El número de personas bloqueadas fueron siete y se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y las fiscalías en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y los montos bloqueados hasta este momento son 52 millones 618 mil a los cinco integrantes del grupo delictivo, más 53 millones 459 mil relacionados de manera indirecta con sujetos que pertenecían o que tenían algún tipo de operación financiera con estos.